Tengo muy pocos años Desde hace mucho tiempo Ahí tienes lo que queda, ahí tienes la tierra Pa' volver a arar, pa' limpiar plantas, construir Ahí está vacía sin nada Con todo dispuesto a volverse a llenar Ay amor, ay en ti Ay en mi voz, ay, 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 y ti Ay amor, ay en ti Ay en mi voz, ay, 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 y ti Ay amor, ay en ti Ay en mi voz, ay, 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 y ti Ay amor, ay en ti Ay en mi voz Hay tierras que no tienen sueños Hay tierras que tiemblan de miedo Hay tierras que tienen paz Ay y ti solo quieres ser Aún hay tiempo de renacer De cabalgar sobre el hambre y el hierro Aún hay tiempo de dar amor Borrar el miedo y la destrucción Ay amor, ay en ti Y en mi voz, ay, ay, y ti Ay, ay, y ti Ay amor, ay en ti Y en mi voz, ay, ay, y ti Ay, ay, y ti Ay, ay, y ti Hay un suspiro en tu voz Que despierta mi corazón Una vida se detiene A su espalda la desolación Es un niño de mirada perdida Que desde el polvo Ilumina con su luz Hay tierras que no tienen sueños Hay tierras que tiemblan de miedo Deja que este llanto Desentierre nuestra fe Enterrada en la misma tierra Que no vio nacer Ay amor, ay en ti Y en mi voz, ay, y ti Ay amor, ay, y ti Y en mi voz, ay, y ti Ay, ay, y ti Ay, ay, y ti Que no hay silencio en mi voz Que sola brilla en tu corazón Ay, 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 ti Hoy contigo quiero estar junto a ti Y perdido y bombeando todos los corazones Hoy y aquí Yo nació de la ceniza, Barón Samedi Debido por mi gente, no deja de sentir Devuélveme los hombres que se fueron a pelear Por su suerte, por su propia dignidad Chacuando la deuda por ser negro, siendo rico No le basta de sedente pa' llenar los ticos Escucha mi plegaria, Barón Samedi Quiero resucitar pa' volver a ver a ti Hay que volver a nacer Perderse otra vez Volver a creer Empezar otra vez Hay que volver a nacer Hay algo más que uno cuantos vivos metidos dentro de su cuerpo Porque eso es lo que hay No hay más que hacerlo Eso es lo que hay Proceso de inversión No queda más agotión Que volver a construir Todo lo que se derrumbó Volver a nacer Perderse otra vez Volver a creer Empezar otra vez Hay que volver a nacer Perderse otra vez Volver a creer Ay, hay ti Ay, amor Ay, en ti Y en mi voz Ay, hay ti Ay amor, ay en ti, y en mi voz, ay ay ay, ay amor, ay en ti, conmigo, ay ay ay, tenis escuchando, canpanas de redobios. Ay ay ay, ay ay, ay ay, tenis escuchando, canmigo, ay 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 Gracias por ver el video.